Refrenda Gobierno de Tabasco Apoyo al presidente López Obrador Ciudad de México, martes 30 de abril de 2019 En el marco de la 56ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, el gobernador Adán Augusto López Hernández refrendó el respaldo de Tabasco al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y reconoció las acciones, proyectos y programas que impulsa el gobierno federal a favor de los tabasqueños. En el encuentro efectuado en la capital del país, el mandatario estatal suscribió el Acuerdo para el Diálogo Social y el Fortalecimiento de la Paz Laboral, al que convocó el Consejo Coordinador Empresarial, a todos los gobernadores del país, para fomentar el empleo y la inversión, propiciar el diálogo con apego a derecho y garantizar relaciones laborales estables que fomenten la productividad. Durante la sesión plenaria que fue encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador tabasqueño y sus homólogos se adhirieron al mecanismo que busca impulsar una agenda conjunta orientada a promover respuestas solventes a las necesidades del mundo del trabajo y la producción, lograr la recuperación de los salarios en México y procurar la paz laboral que el país requiere. Acompañado del Coordinador General de Enlace Federal y Vinculación Institucional del Gobierno Estatal, Jesús Ali de la Torre, López Hernández dejó claro que la llegada de un tabasqueño a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, devuelve la esperanza a la región más pobre del país, misma que sufrió el olvido de los últimos presidentes. Es la hora de México pero especialmente la hora del sureste, puntualizó. Valoró la firma del Acuerdo para el Diálogo Social y el Fortalecimiento de la Paz Laboral, mismo que establece 11 compromisos enfocados a privilegiar relaciones laborales estables que fomenten la productividad e impulsen una cultura de trabajo en un marco de productividad a favor de los trabajadores, la empresa y la sociedad en general. El instrumento firmado por todos los gobernadores generará condiciones para procurar una conciliación laboral, promover el diálogo ante desavenencias, así como garantizar los derechos laborales, mientras que las empresas asumen el compromiso de alinear políticas encaminadas a mejorar el salario de los trabajadores y fomentar el desarrollo integral de los mismos, así como el de sus familias. Por su parte, el gobierno federal apoyará al sector productivo, dentro del ámbito de sus atribuciones y siempre dentro del orden normativo laboral, en los casos que se actúe de manera ilegal en perjuicio de la actividad productiva. A su vez, los integrantes de la CONAGO, dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, analizarán la conveniencia de suscribir acuerdos específicos para el diálogo social y el trabajo decente en los términos que pacten con el sector obrero y el sector empresarial de sus respectivas entidades. En el contexto de esta alianza, todos los involucrados asumen que la paz laboral es una ventaja competitiva para cualquier comunidad y por lo tanto todas las fuerzas sociales están obligadas a unir esfuerzos para evitar y contrarrestar todo aquello que vulnere este importante activo de la sociedad. En la reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el mandatario de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, cedió la presidencia del organismo a su similar de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. Acompañaron al presidente de México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Europeza, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, la secretaria de Energía, Rocío Nález García, entre otros miembros del Gabinete Federal.